Resulta que multiplicar cualquier número de dos cifras por 11, puedes conseguir así el resultado. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 27 por 11, imagínate tener que hacer esta cuenta. Sería un fastidio. Si quieres 27 por 11, o cualquier número de dos cifras por 11, agarras ese valor, que sería el 27, y lo separas un poquito. Y en el medio de los dos, colocas la suma de esos dos dígitos. ¿Cuánto es 2 más 7? 9. Resulta que 27 por 11 ya es 297. ¿Para qué te puede servir esto? Imagínate que estás haciendo un ejercicio, y en algún momento obtienes 297 entre 11. Imagínate que despejas una ecuación, argumentas, no sé, y obtienes que X es igual a 297 entre 11, y no tienes calculadora. ¿Qué haces? Si la suma de los extremos, en un número de tres cifras, te da como resultado el valor del medio, ese número es múltiplo de 11. Quiere decir que al momento de hacer la división, sencillamente, te quedas con estos dos valores, y ya tienes la respuesta. Te invito a que hagas esta operación con otros ejemplos, y obtienes rápidamente esa división. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!